hola amigos en esta ocasión tenemos un televisor marca sony que no enciende solamente parpadea el led standby lo hace en cinco ocasiones hace una pausa y persiste parpadeando por cinco veces aquí lo tratamos de encender enciende el led verde pero vuelve con el parpadeo del led standby de manera permanente este es el modelo del televisor es un televisor pequeño de 22 pulgadas vamos a proceder a revisarlo pero nos vamos a guiar por los códigos de error de televisores de esta marca de la marca sony y los cinco parpadeos nos indican que el problema está en el panel lcd tal vez la tecón en corto el display o problemas de la fuente de alimentación que van al panel aquí tenemos lo que es la fuente de poder y tenemos aquí la descripción de los pines que llevan los voltajes en la también en el pin 1 tenemos el standby en el 3 el power on cuenta con una subfuente de 12 voltios y aquí en los últimos dos pines en el pin 14 tenemos el voltaje que va a la tarjeta tecón y en el pin número 15 el switch que hace que ese voltaje se active y se desactive hay que tomar en cuenta que aquí el orden de los pines en la terminal está la inversa vamos a proceder a verificar en la fuente de poder que estén correctos los voltajes tenemos aquí el voltaje de standby en el pin número 3 no tenemos nada ese se va a activar después de oprimir el botón de power ahí está ahora verificamos la fuente secundaria de 12 voltios también está funcionando pero en el cable que lleva el voltaje a la tarjeta tecón tenemos que nada más marca 0.3 voltios así que no tenemos voltaje ahí en ese pin primero es verificar que no tengamos un cortocircuito hacia tierra colocaremos el multímetro en la escala de diodos con el bus vamos a desconectar la tarjeta fuente de poder y verificamos primero aquí en este punto está el voltaje que va hacia el display verificamos no hay ningún cortocircuito y en este lado en la tarjeta fuente de poder tampoco entonces lo que pasa aquí es que nos está generando el voltaje de la tarjeta fuente de poder entonces procedimos a desmontar la tarjeta para analizar bien esos pines en el número 14 el voltaje que va a la tarjeta tecón que son 5 voltios el número 15 que es el switch que activa y desactiva ese voltaje vamos a seguir las pistas en el voltaje de la tarjeta tecón sale aquí una derivación hacia el circuito interior del backlight pero vamos a seguir de este lado que es de donde proviene el voltaje va aquí a este regulador de 4 pines vamos a encender la lámpara para ver el número es un KIA 278 R05 es un regulador de 5 voltios aquí en el pin número 1 vemos que es donde llega el voltaje que eso vamos a verificarlo más adelante viene de aquí de este diodo dual muy bien y llega al pin número 1 como les comentaba y en el pin número 2 debe de salir ese voltaje hacia la tarjeta main aquí el pin número 3 es tierra y el pin número 4 es el pulso que activa este regulador aquí lo van a poder ver en su hoja de datos vemos que el pin número 1 es entrada el pin número 2 es salida el pin número 3 va a tierra y el pin número 4 es el control de on y off el switch de este regulador funciona de manera muy simple cuando el pin número 4 está conectado a tierra está en off y cuando se desconecta de tierra está en on ese cambio lo hace la tarjeta main aquí vemos que viene por esta pista mediante esta resistencia al pin número 4 del regulador muy bien vamos a proceder a hacer las pruebas en el pin número 1 tenemos una lectura de 5.3 voltios en el pin número 2 no tenemos voltaje en el 3 tampoco porque es tierra y en el 4 no hay porque no hemos dado el pulso de encendido vamos a verificar de nuevo primero el pin número 2 que es la salida de voltaje hacia la tarjeta main aquí tenemos que solamente hay 0.03 voltios y aquí en el pin número 4 tuvo una lectura de 1.3 voltios vamos a verificar de nuevo después de oprimir el botón de power si efectivamente 1.3 voltios eso quiere decir que la tarjeta main si está haciendo su función pero el regulador no está haciendo la conexión entre sus pines 1 y 2 aquí podemos ver que en el pin número 15 directamente hacia la tarjeta main hay 3.1 voltios y después de la resistencia hay 1.3 voltios debería de funcionar así que vamos a sustituir este regulador aquí ya lo tenemos colocado y vamos a conectar el televisor y verificamos aquí pueden ver que el led ya no está parpadeando vamos a proceder a encender el televisor ok ahí ya vemos la imagen el logotipo de la marca Sony como conclusión vimos que la tarjeta main si hacía el cambio de estado para activar y desactivar el regulador en su pin número 4 pero este no hacía la conexión de manera interna entre sus pines 1 y 2 más adelante haré un vídeo con una prueba externa de estos componentes bueno eso es todo en este vídeo amigos espero que esta información sea de utilidad para ustedes como siempre hasta pronto y y y y y y y